Les presentamos las noticias del fin de semana. PNC reporta la captura de unas 50 personas en allanamientos. La Policía Nacional Civil de forma preliminar informa de la captura de más de 50 personas por diferentes delitos, tras allanamientos realizados con apoyo del Ministerio Público en cinco departamentos del país. Más de 90.000 guatemaltecos podrán votar en el extranjero en las elecciones generales del año 2023. Para las elecciones generales 2023 hay 90.708 guatemaltecos habilitados para votar en el extranjero, de acuerdo al Departamento de Inscripción de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Una persona fallecida en accidente de bus en ruta a El Salvador. Los bomberos voluntarios reportan un accidente de bus en el kilómetro 39 de la ruta a El Salvador. Añadieron que un hombre perdió la vida y hay varios pasajeros heridos. La unidad de transporte quedó volcada a la orilla de la carretera. Ataque ruso deja 19 muertos en Ucrania que anuncia una contraofensiva inminente. Una ola de ataques rusos con misiles y drones azotaron en varias ciudades de Ucrania, dejando al menos 19 muertos en momentos en que Kiev anunció que los preparativos para su contraofensiva llegan a su fin. PNC realiza acciones preventivas en centros educativos. Policía de la Subdirección General de Prevención del Delito capacitaron a 138 estudiantes de la Escuela de la Aldea Los Llanos, San Luis, Gilotepeque, Jalapa. Sobre principios y valores, estas acciones se desarrollan en continuidad al eje de prevención escolar. Capturados por llevar una pistola de manera ilegal. Policías de la Comisaría de Petén atienden denuncia a suidadana y capturan a Carlos de 25 años y William de 22 años en el barrio La Paz en San Benito. Porque de manera ilegal tenía una pistola marca Cijana, calibre 9 milímetros, con una tolva y 10 municiones disponibles. Además llevaba un rifle de viento. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Felo. ¡Suscríbete al canal!